En relación con la plataforma municipal de servicios accesibles de Cartago que fue inaugurada el día de ayer y que le dimos información en micro de las 11 de la mañana, tenemos que informarle que el grupo PIDE fue el encargado de lanzar esa primera plataforma. Este grupo desarrolló un proyecto innovador en el ámbito de terminales de autoservicio que facilita a los usuarios realizar trámites y pagos municipales de manera ágil, rápida y segura a la vanguardia en el desarrollo de soluciones y medios de pago no tradicionales. La plataforma cuenta con interpretación del ESCO que facilita los procesos a personas con problemas auditivos. Por otra parte también informarles que los kioscos automatizados se asemejan a un cajero automático brindando con ello mayor cobertura, facilidad y mejor prestación de servicios. Lo curioso de este cajero o este servicio, este kiosco es que con su cédula es al introducir usted la cédula le da toda la información que usted requiera y que está en la cédula hecho ese paso pero que no la utilizamos. En Cartago es la primera provincia y el primer cantón que se lanza a esta facilidad y ante todo pensando en personas con discapacidad. En este momento es un proyecto meramente con la municipalidad de Cartago, pioneros sin duda alguna. Como le decía, la compañía tiene mucha experiencia en desarrollo de software y otros terminales similares pero en temas de transacciones de consulta municipales y demás es la primera organización en la cual trabajamos y estamos muy orgullosos de que nos hayan tomado en cuenta. Más noticias de esta tarde para decirles que el obispo de Alajuela clama en la basílica de Cartago por combatir eniquidad y por rescate de valores. El obispo de Alajuela, Ángel San Casimiro, fue el encargado de inaugurar la novena a la Virgen de los Ángeles ayer miércoles en Cartago y aprovechó la homilía para insistir en tres temas que considera fundamentales como son el rescate de valores, la lucha contra la eniquidad social y el respeto a la vida humana desde la concepción. Ángel San Casimiro arribó a Cartago al frente de un grupo de católicos alajuelenses quienes necesitaron 40 buses para trasladarse de la ciudad de Los Mangos a la ciudad de Brumosa. Más noticias a las 3 de la tarde.